Música Comprobar el resultado final de esta obra, que yo creo que es una obra, francamente, extraordinaria. Estamos hablando de una calle que es una arteria de conexión muy relevante entre una zona de equipamientos, el instituto, la asociación, equipamientos comerciales con el centro y que la verdad es que estaba en muy mal estado. Yo recuerdo perfectamente esta calle, el estado en que estaba y la verdad es que era un estado muy deficitario. Se ha hecho un proyecto, creo que muy acertado, de semipeatonalización o peatonalización blanda, que permite mejorar el aspecto de la calle a efectos comerciales, que era una de sus finalidades y permite el uso público más agradable, más cómodo y de más calidad para la ciudadanía. A su vez no impide el tráfico rodado, un tráfico rodado que con las debidas garantías de seguridad también es compatible con el paseo y con, repito, este uso comercial. Ha sido un trabajo en tres fases, importante, porque la calle al final tiene 700 y pico metros o cerca de un kilómetro, me decía la ingeniera ahora y no recuerdo exactamente el dato, pero han sido tres fases. La última fase culmina con esto que estamos viendo, con una inversión de cerca de 1.700.000 euros por parte de las administraciones, en la que la Junta está en ese 30 con algo por ciento. A pesar de ser un equipamiento municipal, la Junta quiere estar con Poferrada con los proyectos que el equipo de gobierno, el alcalde y el municipio quieren poner en marcha y sin duda ninguna, pues aquí estamos. El resultado es óptimo, muy favorable y lo valoro muy positivamente. Y se una a muchas cosas que estamos haciendo en Poferrada. La Junta de Castellón tiene un compromiso indudable con el Bierzo en general y con el Poferrada en particular. Recuerdo en este sentido la red de calor, que también, igual que esta calle, produce incomodidades cuando las obras se están produciendo, pero luego el beneficio es muy grande, el beneficio de la red de calor en materia de ahorro económico que va a suponer para las comunidades de propietarios y para los equipamientos públicos y edificios públicos que ya están enganchados. Ya se ha contratado el suministro a la primera comunidad propietaria, la fortaleza, que son 240 viviendas y a partir de ahí va a despegar esa contratación porque tenemos muchísimas peticiones a vida cuenta que los ahorros van a ser muy relevantes. Aparte de los beneficios ambientales y de los beneficios de calentar esa agua caliente sanitaria y esa galefacción con biomasa que estaremos del Bierzo de los Montes para hacerlos más seguros y más resistentes frente a los incendios. Vamos a editar próximamente una nueva caldera para la central de producción y, repito, se está produciendo en esas fases 2 y 3, extendiendo la red a toda la ciudad para llegar al final a 2.800 viviendas, a 43 edificios públicos y, por lo tanto, con la inversión, repito, de 12 millones y medio de euros más o menos colocar a Ponferrada en el banderín de cabeza en sostenibilidad pero también en apoyo a las familias, en ahorrar a las familias dinero anual en calificación en agua caliente. Próximamente veremos, también terminada, la estación de autobuses una obra importante de casi 3 millones de euros que está muy próxima a finalizar y que va a ser también antes y después ese equipamiento que utilizan tanta gente todos los días y que va a suponer mejorar la calidad, mejorar la eficiencia energética, la accesibilidad, la sostenibilidad de esa instalación. Estamos también con ese área de regeneración urbana de la Puebla y la Puebla Norte que son casi 300 viviendas con más de 4 o 5 millones de euros de inversión que también va a suponer mejorar la eficiencia energética de comunidades de propietarios o los ahorros y también ese compromiso medioambiental. Y próximamente vamos a empezar la construcción de las 20 viviendas para jóvenes aquí en Ponferrada en régimen de cohousing, 20 viviendas en que tenemos ya adjudicada la obra y que antes del final de año esperemos que empiece la construcción en definitiva. Vamos sumando una serie de actuaciones muy relevantes que calculo que está en torno a 63 millones de euros de inversión para Ponferrada por parte de la Junta de Castilla y León, desde luego de la mano del Ayuntamiento, de la mano de la Corporación Municipal y desde luego sin duda ninguna trabajamos y seguimos trabajando por nuevos proyectos que probablemente alguno próximamente se presentará porque el compromiso de la Junta con Ponferrada es indudable y desde luego a la máxima exigencia. A mí me ha llegado, es unánime por parte de todos los comerciantes que valoran muy positivamente cómo ha quedado la ejecución de esta calle. Lo valoran, lo agradecen y desde luego lo interpretan en clave de que es un impulso para desarrollar su actividad económica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!